Mi queridísimo Sagitario, vamos a ver qué nos dice el mes séptimo. El mes séptimo te está advirtiendo que estás entrando en una tormenta que estás viendo a lo lejos y que debes de estar alerta. Una tormenta que verdaderamente puedes traer pensamientos o acciones fuera de ti o dentro de ti. Hay pensamientos tormentosos con una dificultad pues muy fuerte. ¿Qué andas pensando? ¿Qué te trae preocupada? ¿Qué te trae preocupado? Es posible que tú hayas escuchado rumores de algunos problemas que te acontecen, que son verdaderamente fuertes para ti. Pues la preocupación es muy consciente, pero no debes de tener miedo, no debes de preocuparte, porque si nosotros estamos observando esta carta, te están advirtiendo de algo tormentoso que viene a tu vida. Te están diciendo aguas, te están diciendo alerta, te están diciendo que actúes con claridad y con tranquilidad. Defendiéndote y actuando siempre, recordar que el poder de la sabiduría para manejar estos problemas que probablemente te vengan, que tú verdaderamente tengas el camino verdadero de la luz de Dios. Porque te están aconsejando, te están diciendo, ten mucho cuidado con esta carta. En este mes séptimo es un mes para cambios, es un mes de flujo directo, de muchas energías maravillosas que están entrando. Tú tienes una influencia verdaderamente durante tres meses, todos los signos zodiacales de acuario, independientemente de los cambios que tenemos cotidianos para cómo nos sentimos, cómo amanecemos, cómo caminamos. Pues esta influencia de acuario contigo, sagitario, es una combinación de sonrisas, de alegrías, de acuario tiene grandes conocimientos que te van a ayudar. Tú vas a andar como que tuvieras ese cambio de acuario, llevando mucha personalidad a los demás y ayudando. De por sí, tú eres una persona que te tientas el corazón y siempre estás ayudando a los demás. Pues va a haber una buena mancuerna y aunque tú veas esta carta, pues quiero que tengas esa confianza, porque el séptimo mes tan importante se habla de cambios de códigos. Personitas que me han estado hablando ya me dicen que si deben de cambiar sus códigos de sus tarjetas. No, todo lo que yo te hablo es espiritual, todo lo que yo te estoy diciendo con estos cambios de código es para que tú mejores en tu pensamiento, en tus acciones, en tu manera de ser, en tu manera de caminar. Y debes de caminar verdaderamente con esos códigos. Cambia tus códigos para que tus vibraciones cambien, para que no tengas que estar observando estas cosas tormentosas que quieren llegar a tu vida. Pues vamos haciéndolo y no tengas pendiente. ¡Wow! A ver, te vas a sentir ansioso, te vas a sentir ansiosa, te vas a sentir estresado, te vas a sentir con cambios, vas a andar totalmente pensativo, vas a andar pensativa. Y quiero que te llenes de la luz del universo divino. ¿Qué debemos hacer diario, diario, diario cuando te levantes? Dar gracias, Padre Dios universal. En este momento te doy gracias por un día más de vida. Que me permites venir a este mundo terrenal. Gracias por esta maravilla que recibo. Y no estés ansiosa, no estés con ese estrés. Porque entonces tú solo cambias los códigos, pero al revés. Cambias tus códigos negativos. Yo siempre te traigo sorpresitas maravillosas y lindas. Y mira, en este tipo de ansiedades, en este tipo de cosas, de estrés, de drogadicción, de alteraciones emocionales, de alcoholismo, de todo. Yo te presento una oreja común y corriente. Y aquí expresamente en esta parte más hondita de tu orejita que te estoy presentando, aquí hay una venita chiquita, 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 de la cual tú tienes que aprender a equilibrarte, pero dentro del físico. Yo aquí te estoy presentando en un platito estas semillitas tan pequeñitas, pero tan poderosas. Estas, con una sola que se pone en el lugar donde yo te indique, cambia totalmente el físico de la gente. Se vuelven menos agresivos, se vuelven menos agresivas. Hay un equilibrio físico verdaderamente bueno. Las personas que tienen alteraciones de drogadicción, de alcoholismo, de carácter, de cosas, pues sí, sí son bastante fuertes. Yo utilizo estas semillitas en la acupuntura. Yo pongo estas semillitas para que la gente se tranquilice y yo te recomiendo que pues vamos a hacer ese ejercicio. Pero tú me puedes decir, a ver Raquel, pues tú estás hablando de esas semillitas, pero no tengo las semillitas. Pues muy bien, lo vamos a hacer con una pluma. Aquí vamos a poner donde te señalé, vamos a poner la plumita y vamos a girar, a girar, pero presionando fuertemente, fuertemente. Todas las personas tenemos un umbral al dolor diferente. Cuando tú estás presionando, pero presionando fuerte, va a subir un dolor. Sube el dolor, sube el dolor, sube el dolor y llega a su límite. Cuando llega a su límite el dolor, llega el momento en que va bajando, 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 bajando ese dolor y llega el momento en que tú nada más con tu dedito, pues le aprietas con tu dedito gordito y empiezas un día verdaderamente lleno de energía con un equilibrio físico. Esto que yo te estoy diciendo es totalmente físico y tú lo puedes llevar a cabo, tú lo puedes hacer para mejorar, para que no estés ansioso, ansiosa. Como la carta que te presenté acá y pues que comienzas un mes, séptimo mes, bastante tormentoso con el inicio de tu carta. Pues a mí me gusta que todas las personas, todos los consejos que les doy, siempre, siempre lo comprueben porque los resultados siempre son bastante positivos. Hay gente que ya me ha estado hablando y me pregunta, Raquel, los dos oídos o primero uno, luego el otro, el derecho, el izquierdo. Y sí, un día vamos a trabajar un oído y vamos a presionar, otro día vamos a trabajar el otro hasta formar un equilibrio de perfección. Guau, esto sí que no me gusta nadita de nada. A ver, aquí hay alguien que te quiere pues amarrar, atar, no te deja caminar. A lo mejor estás viviendo una situación de pareja de una persona bastante celosa que no te deja dar pasos para continuar en un sagitario tan alegre. Y vaya que a los sagitarios no les gusta que los detengan, pues aquí alguien va a tratar de hacerte que te quedes con la pareja. Recuerda, hermosa, hermoso, que nadie tiene derecho sobre de ti. Nadie. No puedes desatar esto de terceras personas, pues llámame. Yo sí te ayudo, yo sí te puedo sacar adelante y te enseño cómo le vas a hacer de aquí en adelante. No lo permitas. Recuerda que tú eres un ser libre, lleno de luz, con esa sonrisa que te caracteriza y debes siempre tener tu libertad. No lo permitas. Estas cartas son de advertencia para que tú sigas caminando. Y te dicen que estés tranquilo, que estés tranquila, porque si tú te pones tranquilo, entonces va a haber una meditación. Aunque nomás cambies de código con tu pensamiento, tú debes de pedir la luz del Espíritu Santo y pedir ese torrente de luz. En este momento yo pido un torrente de luz para que me sane físico, mental, espiritual y que tú te llenes de esa luz maravillosa. Porque si te fijas en la carta, aquí cae este torrente de luz maravilloso para ti. Esta carta es para ti, para que tú estés alerta con las cartas anteriores, pero este descanso que te mandan hacer es para que tú estés jalando y llenándote, 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 llenándote de la luz divina del universo. Guau, pues qué carta tan bonita y con qué confianza te digo yo que lo hagas y lo practiques. Y le agregamos el punto exacto de tu orejita, pues vamos a andar listos, listas y no vamos a permitir que nos hagan daño de ninguna manera. Después de tus descansos es sumamente importante que descanses muy bien en las noches porque se te van a dar visualizaciones en el transcurso de la noche porque te ponen a descansar. Este arcángel, el Metatrón, es de los más fuertes del universo divino. Está pegado, pegado, pegado a la luz divina de Dios y vas a tener pensamientos bastante buenos. Vas a tener un equilibrio para saber solventar esa problemática que te presenté en el inicio de tu tirada. Pues vamos mejorando esta tirada totalmente. Y mira nomás, mira nomás, mira nomás, qué carta tan hermosa. No te preocupes. El universo divino te dice, no te preocupes. Hay sanación y hay una felicidad personal. Después de que te van a querer amarrar y que sí, que no, que te vas, que me quedo, que no sé qué, entonces te va a venir esa iluminación verdaderamente de la luz divina y te van a regalar todas las luces de los chakras, todas las luces, como los seres humanos decimos, de un arco iris. Este arco iris te va a dar verdaderamente la sanación y la felicidad para que tú sigas adelante. Dentro de tu trabajo va a haber un contrato, va a haber un cambio, tú vas a decidir cambios maravillosos. Y yo te digo que sí te va a ir muy bien que lo tomes y es que hay cambios. Si no, en tu mismo trabajo te está yendo bien, te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque tenemos esta personita del equilibrio de la balanza. Este es un equilibrio verdaderamente de apoyo que vas a tener en este mes séptimo de la luz. Pues qué bonito se está mejorando esta situación. Aquí tenemos a un ángel del amor. Si tú, pues, en las cartas anteriores estamos viendo que sigues así como medio pensativo, estresado, con ese torbellino que te quieren amarrar, pues adiós. Adiós, bye, bye. ¿Por qué? Porque vas a tener un ángel maravilloso del amor, protegiéndote, cuidándote, siempre y cuando me cambies los códigos, siempre y cuando tú decidas tus pensamientos positivos. Porque si tú estás negativo o negativa, pues cómo quieres que entren esas luces bellicisísimas que te está regalando el universo. Así de que vamos en el amor, vas a estar totalmente protegido y vamos a continuar y salir adelante. ¡Wow! Mira nomás, qué bonita, qué bonita. Es la protección y vas a conocer a una persona. ¡Uy, qué bonito! Felicidades. Vas a estar muy contenta, vas a estar muy contento. ¡Uy, qué lindo, qué bonita! Porque se te va a componer la situación. Si ves que te siguen atorando, pues vamos, hay que desatorar todo con estas energías tan bonitas y tan maravillosas. Cuando tú ya tienes decidido este cambio maravilloso, entonces te van a presentar dos caminos. Un camino es el que estás viviendo, a lo mejor tienes problemas, a lo mejor pues no te llevas muy bien con tu pareja, a lo mejor quieres cambiar de entidades, a lo mejor quieres caminar porque el trabajo no te da. A lo mejor te vienen esos cambios y en uno es lo cotidiano y el otro es que tú te decidas a caminar con la luz maravillosa del universo porque sí se te van a presentar cambios. Estos cambios bastante buenos y bastante buenos y bastante razonables. Pues está hermosa tu tirada porque verdaderamente se nos mejora. Y vamos a ir caminando en el mes de julio, el séptimo, para seguir con esa luz maravillosa. Esta carta es muy poderosa porque te trae la fuerza de la sabiduría. Esta carta es antigua porque te están regalando la luz crística, esa luz maravillosa crística directamente de la luz del universo divino del Padre hacia ti como que si fueras el hijo principal, la hija principal de la luz del universo. Esta carta es profunda, la luz, la conciencia divina va a brotar de tus manos con un conocimiento con todo tu corazón porque está fluyendo hacia ti ese amor y una poderosa intención de curación divina física, mental, espiritual. Vamos, es una carta linda, maravillosa para ti. Estoy sorprendida de que empiezan problemas pero te apoyan, te apoyan, te apoyan, te apoyan y van adelante, 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 adelante hasta regalarte esta luz maravillosa del universo para ti. Físicas y emocionalmente vas a tener esos códigos nuevos y vamos a bloquear todo lo negativo para entrar energías totalmente positivas. Guau, estoy feliz y vas, te van a dar el equilibrio del yin y del yang para que tú puedas seguir adelante. Qué maravillosa tirada y quiero que te llenes de fuerza. No puedes o tienes situaciones un poquito pesadas, pues llámame. Mi signo es signo de más cincuenta y dos uno tres tres tres, ciento cincuenta catorce cincuenta y seis mi teléfono y dale like a la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas tan lindas. Me prometes que lo vas a hacer, pues te veo a la próxima que va a ser muy pronto y vamos adelante. Hasta luego, bye.